En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Sin que supiéramos cómo, ni a qué horas, queridos oyentes, nos han llevado los congresistas en mermelados, los senadores de la U y los senadores del Partido Conservador y del Partido Liberal, de una república a una dictadura. Esto no es para alarmarse ni para exagerar. La dictadura es una institución muy conocida en el derecho político que viene desde la muy antigua Roma. Los cónsules de Roma tenían unas facultades especialmente en materia militar y, en alguna forma, en la conducción de la administración de la ciudad y de la república, que fue, pues, un imperio. Sobre esas bases se hizo el imperio después. Pero cuando había circunstancias apremiantes, excepcionales, el Senado, que era la base, el soporte de toda la organización político-administrativa de Roma, se despojaba de sus facultades y se las daba a alguien para que salvara Roma. Cuando Aníbal, por ejemplo, estaba a las puertas de la ciudad, se necesitaba alguien que fuera capaz de contener semejante avalancha que venía desde Cartago y que amenazaba a arrasar hasta los cimientos de Roma. Y para eso se necesitaba un poder excepcional. O cuando surgían circunstancias internas, por ejemplo, cuando el Senado fue convencido de que se necesitaba contener a Julio César, que venía desde la Galia con sus legiones y que estaba pasando el Rubicón para arrasar las bases de la República Romana, le dieron facultades extraordinarias a Pompeyo. Eso es conocido. Y cuando Mario tenía que enfrentar a Yugurta, y Yugurta era un peligro real para el porvenir de Roma, le dieron esas facultades. ¿Qué consisten en qué? En que el mismo que ejecuta es el que legisla. Se legisla y se ejecuta. Se tienen todos los poderes. Desaparece la normalidad institucional. Y nace una anormalidad transitoria hecha solamente para salvar la República de los grandes males que la quejan y de los gravísimos peligros que tiene que enfrentar. La dictadura, pues, es un fenómeno conocido a lo largo de los siglos y de los siglos. Hemos vivido más en dictadura que en democracia, pero el mundo ha creído que a partir de la Revolución Francesa, los sistemas establecidos son las democracias que parten de la base de una división de los poderes y de una armonía y equilibrio en todos esos poderes. donde hay un legislativo que crea la Constitución, que la dicta y que dicta las leyes, un poder ejecutivo que las cumple, que las hace cumplir, y un poder judicial que es el árbitro del derecho en las relaciones entre los particulares y de ellos con el Estado y de las instituciones entre sí. Esa es la división tripartita de los poderes que viene desde Montesquieu, que tiene ese fundamento. Pero, obviamente, se comprende que hay circunstancias extraordinarias, excepcionales, de emergencia, donde el poder ejecutivo tiene que tomar las riendas, el mando de la sociedad, olvidarse transitoriamente del Congreso, pero para rendirle cuentas después. Y esa fue siempre la base del artículo antiguo, artículo 121 de la Constitución Nacional, que permitía la declaratoria del Estado de Sitio para que, en circunstancias extraordinarias y anómalas, el presidente de la República pudiera legislar y salvar el país. Pero al lado de esa institución había otra, no menos exigente desde el punto de vista institucional, darle al presidente facultades extraordinarias para legislar en un determinado aspecto, previa petición expresa al Congreso y con advertencia absoluta de que el Congreso no estaba en capacidad de dictar la norma. Por ejemplo, si se trata de hacer un código de comercio con miles de artículos, 1.500 o 1.800 artículos, o un código civil que tiene 2.500 artículos, pues el Congreso no es el escenario para eso, no hay tiempo, no hay forma. Pero sobre unas bases que le dicta el Congreso de la República al gobierno, el gobierno, en uso de facultades extraordinarias, dicta códigos. Por ejemplo, el Código de Comercio nace de esas facultades extraordinarias, con comisiones de expertos que tienen que rendirle cuentas ante la historia y con un presidente expresamente facultado para ese efecto. Esa es otra formulación de una dictadura que no dice su nombre. El presidente de la República legisla, pero legisla porque es el propio legislador el que le da facultades para hacerlo. Pues en la noche de antenoche, hace ya dos días, el Congreso de la República se reunió y a partir de un Plan Nacional de Desarrollo, que es muy para otra cosa, que tiene otros efectos, que es planear lo que van a ser las inversiones del Estado en los próximos años, las líneas generales, las líneas matrices de la conducción del Estado hacia unos objetivos económicos con los que el Congreso está de acuerdo, y el país también. Una ley del plan es una ley importantísima, fundamental, pero nunca es una ley de facultades. Nunca es una ley para convertir a un presidente en dictador. Pues eso fue lo que hicieron las mayorías en el Congreso. Exactamente eso. Crear una dictadura. Una dictadura que ha sido un remedio muy socorrido en Colombia, pero que ha causado tantos traumatismos. Es muy curioso cómo los herederos del Partido Liberal, los doctores Serpa de hoy, herederos del general Santander, de los que propiciaron la nefanda noche septembrina de septiembre de 1828, porque temían que el libertador Bolívar se convirtiera en dictador o lo acusaban de dictador. Eso era inconcebible. Eso era inaceptable. No podía admitirse la dictadura y llegaron hasta el extremo de atentar contra la vida del libertador y el padre de la patria, con la advertencia de que podía ser un dictador. Colombia siempre se ha ofanado de tener la democracia más antigua de América Latina y la de más largo desarrollo, interrumpida solamente en los cuatro años de dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, que nace de unas circunstancias tan extraordinariamente anómalas como las que vivía el país en el año de 1953. Y no vamos a hacer el juicio de ese momento histórico. Vamos a decir que fue la única interrupción estructurada del proceso democrático del país. Y ahora viene una segunda. Resuelve el Congreso sin decirnos ni por qué, ni cómo, ni a qué horas, sin advertirle a la nación, y crea la dictadura de Juan Manuel Santos. De manera que hemos pasado de Mario y de Sila y de Pompeyo y de Julio César y de Escipión, en los momentos claves de la guerra contra Cartago, hemos pasado desde ahí a Juan Manuel Santos, dictador por obra de un plan nacional de desarrollo. La ley de facultades en materia agrícola metida dentro de un plan de desarrollo es una ley dictatorial. Y las 29 facultades que se le otorgaron al presidente de la República para que elegirle en todo lo fundamental de este país, en materia ambiental, donde está el futuro, hágame el favor, donde no tienen inconveniente para empezar, como nos lo explicaba la senadora Paloma Valencia, en derogar la geografía. Ya hay departamentos del país que fueron convertidos por decisión del Congreso, no en departamentos de la Amazonia, sino de la Orinoquia. ¿Por qué? Porque la Amazonia tiene protección ambiental y la Amazonia no puede ser atacado con planes mineros. Pero la Orinoquia sí. Y como eso es lo que las FARC están pidiendo, y hay que entregarles el país a las FARC, entonces le dieron facultades al presidente de la República, es decir, al Ministerio de Minas, para que algunos departamentos del país dejen de ser las selvas salvadoras de nuestro futuro, que son para convertirlas en unos eriales mineros. Nada menos que eso está dicho. Como en materia de salud y en tantas otras, la senadora Paloma Valencia nos habla de 29 normas que van a ser desarrolladas a través de decretos reglamentarios, supuestamente para acabar todo el orden jurídico de la nación. Colombianos, tenemos dictador. Colombianos, ¿no lo sabían ustedes? Mientras nos entretenían con los magníficos partidos de fútbol que estamos presenciando y con las hazañas de Lionel Messi. Y cuando nos entretenían con el paro de maestros, nos metían una dictadura. Adiós, democracia colombiana. Bienvenida a la dictadura. Eso es lo que ha hecho el Congreso de la República en ese maladado plan de desarrollo. Tenemos dictador. Lo que pasa es que por infortunio de Colombia, algo va de Julio César dictador a Juan Manuel Santos dictador. Pero esa es nuestra realidad. Eso es nuestra triste, nuestra dolorosa realidad.